De verdad que el acoso, yo les contaba a Roberto, gracias por tu llamada, que yo en algún momento tuve una situación similar cuando estaba muy jovencita y recién empezaba en televisión cuando tenía 21 años, imagínense, hoy tengo 43, hace 22 años, y fue terrible porque yo recibía mensajes telefónicos en la madrugada que me decían que me iban a matar, que me iban a esperar cuando yo trabajé en la Mauta, en Panamericana, que me iban a meter al carro, que me iban a violar después de muerta. Y el tipo llegó hasta la puerta de mi departamento. Lamentablemente, lamentablemente, esto es una cuestión constante, no solamente para las mujeres que están expuestas en televisión, para las mujeres que son mediáticas, es una constante para muchas mujeres que de alguna manera han normalizado el acoso en las redes sociales, porque es tan común, es tan común que hombres escriban cosas terribles a través de las redes sociales amenazando, amenazando no solamente la integridad física y sexual de una mujer, sino también su vida. Yo creo que ya es hora de parar la mano, ya es hora de que las autoridades tomen cartas en el asunto, no solamente para reprimir el acoso, sino para prevenir, y la única manera de prevenir es reeducando a los adultos que han considerado, independientemente del trastorno que puedan tener, que las mujeres somos todavía objetos de supertenencia. Tres, cuarentena.